Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En este video vamos a darle continuación al video que grabamos hace unos días hablando sobre la CNC que compré. Quiero hacer un pequeño disclaimer o platicar un poquito de esto porque pues siempre me gusta decirlo. Es, recordémonos, esta es una CNC que me la recomendaron, yo la compré. Esto nadie me está pagando por hablar bien de ella ni nada de eso. Es una CNC que yo le pregunté a varios amigos si tienen esta. Ahora, recordémonos que hay CNC, es un montón de modelos. Yo no sé si esta es la mejor, la peor, lo que sea, la más cara. No lo sé, simplemente pues a mí me la recomendaron. Yo tengo amigos que la usan mucho y pues yo sé que esta CNC pues ya tenía buen feedback de ella. Entonces, se los digo porque pues la vez pasada aquí hice el comentario. Me dijeron, no, ¿qué hay más baratas y esto? Yo lo sé. Es como todas las herramientas. Eso es uno. Número dos, recordémonos que este trabajo también se puede hacer sin CNC. O sea, no se necesita una CNC sí o sí en nuestro trabajo. Ahora, ¿por qué compramos una CNC? Pues hay laboratorios que ya tienen un flujo de trabajo muy constante que lo que necesitan es realizar trabajos más rápidos. Entonces, aquí es donde entra una CNC. Una CNC no solo nos permite para swap, sino también nos ayuda en otros circuitos que muchas veces nosotros no queremos estresar la placa con calor. Entonces, aquí lo que hacemos es utilizar una CNC para hacer este tipo de trabajo. Así que vamos a subir al laboratorio y vamos a hacer un pequeño video, un pequeño tutorial sobre esta CNC y más adelante pues hago otro video. Si ustedes ven acá, yo ya la tengo armada. Ay, disculpen que les debo ahí el video de la armada, pero ya está armada la CNC. Entonces, les vamos a dar ahí de repente un paseo para que vean cómo la armamos. Ahora, esto trae lo que son estas pequeñas bases donde van las placas. Actualmente, yo compré hasta la serie 12, entonces me falta comprar ya la serie 13, pero trae diferentes como plataformas donde van las placas. Trae lo que son muchas puntas, lo mandan con bastantes puntas. Estas puntas color como naranja son para CPU y también mandan unas puntas como color negra, que son un poquito más gruesas, que estas puntas son como para circuitos un poco más duros, como una memoria NAN y ese tipo de cosas. Trae también lo que son dos llaves, ok, para quitar lo que es la punta acá. Y trae también esto, que es como para calibrar, que ahorita vamos a empezar a usarlo. Vamos a hacer hoy lo que es un CPU, un A10. Entonces, nos vamos a comer lo que es el CPU. Y entonces, lo que vamos a estar haciendo con este, es que vamos a estar aprendiendo con este CPU el software y cómo poderlo calibrar. Así que voy a estar hablando de muchas cosas para todo aquel que esté interesado. Es como un mini tutorial de cómo utilizar esta CNC. Entonces, empecemos. Esta herramienta trae lo que es un botón acá de encendido, ok. Yo ya la tengo conectada, entonces trae lo que es un adaptador acá para encenderla. Trae ya una pequeña computadora instalada acá, solo que nosotros la tenemos que atornillar. Trae una base, esta base ya viene como puesta. Entonces, pues prácticamente lo que ustedes tendrían que hacer es ponerle todos estos pines a todos los modelos. Es un poco tardado, pero es como lo tenemos que hacer. Entonces, en la computadora va a aparecer algo que dice CNC Pro. Es como prácticamente un icono. Le vamos a dar doble clic. Acordémonos que a esto le podemos conectar lo que es un mouse para trabajarlo más fácil. Ahorita lo que yo quiero hacer es cambiar prácticamente de lo que es la broca, ok. O esto, no sé cómo le digan en sus países. Entonces, lo que voy a hacer es voy a quitar este, porque ahorita le tengo uno para una NAN, que quitamos hace poco. Y le voy a poner, le voy a colocar uno para lo que es CPU. Entonces, yo ya tengo uno por acá. Lo vamos a traer, ok. ¿Y cómo se quita esto? Bueno, pues esto trae dos llaves por acá. Le vamos a dar vuelta a manera que podamos colocar una llave por acá. Y con la otra llave como que hacemos para que esto no se sobe, ok. Luego ya con los dedos podemos, luego se vuelve a trabar un poquito y volvemos a hacer esto, ok. Me disculpen, estamos tratando ahí para que vean todo lo que se pueda, ok. Y aquí está. Esta entonces, aquí es donde viene lo que es la broca. Entonces, simplemente solo se saca y ahora pues voy a colocar la otra acá. Y ahora pues hay que atornillarla de regreso. De hecho, esto trae esta parte de acá, pero yo se la quité, ok. Yo le quité esta parte porque, pues, si no obstruye lo que él ha visto. Entonces, ahorita yo necesito, la placa que tengo acá es de un 7 Plus. Entonces, pues, acá tengo lo que es esto de 7 Plus. Y lo que vamos a hacer es nada más desatornillar acá, ok. Vamos a desatornillar acá, vamos a desatornillar acá. Ok, vamos a levantar esto. Siempre tengan cuidado con no, eh, con no lastimar lo que es la broca porque se quiebra bien fácil. Dese en cuenta que esto trae unas letras por acá. Entonces, las letras prácticamente van viendo hacia uno, ok. Entonces, lo colocamos, ¿verdad? Esto trae una forma que esto quede bien centrado acá. Y lo que vamos a hacer es, pues, prácticamente atornillarlo nuevamente. Asegurémonos de atornillarlo bastante, bastante bien, ok. Y acá lo vamos a atornillar. Ok, entonces, esto ya, ya tiene lo que es, eh, el teléfono. Ahora, por ejemplo, yo voy a trabajar entonces un CPU. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es buscar donde va la placa. Por ejemplo, yo acá veo 7 Plus. Y la voy a colocar, ok. Algo muy importante acá es la forma de cómo colocamos estos holders acá, se pudiera decir, para detenerlo. Traten de colocar todos porque acuérdense que es bastante trabajo lo que va a hacer esta CNC. Entonces, no queremos que se esté moviendo. Ok, entonces acá ya tenemos lista la placa para empezarla a trabajar. Ok, entonces ahora vamos a estar hablando un poquito de lo que es el software, ok. Casi no soy un experto usando este software. Me costó un poco aprenderlo a usar. Ahí un saludo a Eric de Colombia que me estuvo explicando un par de cosas. Esta primera parte la vamos a obviar. Lo voy a estar explicando más adelante. Acá lo único que vamos a ver en esta parte de acá es prácticamente como la velocidad de cómo va a estar dando vuelta lo que es nuestra broca. Ahora, lo que nos interesa es acá donde dice File, ok. Aquí en File vamos a encontrar todos los modelos existentes que tiene actualmente esta computadora programada. Acordémonos que podemos también agregar un nuevo perfil o editarlos. Entonces, siempre es importante que entendamos algo. Yo tengo algunos amigos que ellos lo que quisieron es como dejar un circuito perfecto y esto no se puede. Muchos también quieren que yo les pasara lo que eran mis perfiles y entiendan también que todas las placas son diferentes. Entonces, cada uno pues tiene que encontrar sus perfiles de manera que se le haga más fácil poderlo configurar. Entonces, vamos a buscar acá hasta abajo y vamos a ir a buscar iPhone 7. Entonces, donde dice iPhone 7, CPU clean, le voy a dar click, ok. Entonces, aquí viene una parte muy importante. Vamos a darle acá donde dice Code IC origen. Lo que hace esto es que mueve exactamente al IC que seleccionamos. Le vamos a dar click donde dice Edit, ok. Entonces, cuando le damos click donde dice Edit, nos lleva a esta parte de acá. Esta parte es muy importante y entendamos que cada vez que vamos a trabajar un circuito, pues lo tienen que ir como poco a poco encontrando sus mediciones, ok. Si nos damos cuenta, esto tiene un cuadrado aquí con dos puntos color negro, ok. Nosotros tenemos que asegurarnos de que esté eso bien anivelado con nuestro circuito, porque si no puede comer mucho menos o mucho más. Y por acá hay uno que dice First Layer, Second Layer y Third Layer. Eso básicamente es como la profundidad de qué tan adentro queremos que vaya la broca, ok. Hace como prácticamente tres pasadas. Entonces, primero lo que yo hago es que con esto, si nos damos cuenta, tenemos acá una perillita que es para girar y tenemos X, Y y Z. Entonces, X, si nos damos cuenta, lo que hace es moverse a lo horizontal. Y lo que hace es moverse a lo vertical. Y lo que es la Z es hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Y también tenemos acá unas perillitas que dicen X1, X10 y X100. Bueno, esto es qué tan brusco queremos los movimientos cuando los movamos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? De primero, lo que necesitamos es... Voy a traer por acá una pinza para explicarles. Ok, entonces fijémonos que este cuadrado representa nuestro circuito. Cualquier circuito. Y trae un punto acá color negro. Entonces, lo que debemos de hacer es... En este caso vamos a hablar del CPU. Entonces, lo que debemos de hacer es tratar de colocarnos lo más cerca que podamos a la esquina. Ok, y ahí para mí está en la mera esquina izquierda inferior del circuito. Y entonces lo que hago es que le presiono acá donde dice Get Origen. Y se va a poner en un color como verde. Ahora tenemos que ir a seleccionar el otro puntito que está por acá. Entonces, nos vamos a ir a la otra esquina. Nos movemos lo más que podamos. Ahora me voy a mover con la Y para arriba. Y ahora nuevamente le voy a dar Get Size. Perfecto, entonces eso lo que hice fue calibrar exactamente mi circuito. Entonces, ahorita lo que acabo de hacer es... Me acabo de posicionar en esta esquina y en esta esquina ya tengo mi perfil de mi circuito. Siempre háganlo en todos los circuitos. Y aquí tenemos tres layers que serían tres capas. Entonces, la primera está en 61, la segunda en 71 y la siguiente en 75. Como les digo, esto poco a poco vayan calibrándolo casi siempre en un CPU. Yo acá, si ustedes lo pueden editar, le pueden dar clic acá donde dice Editar. Pueden borrar prácticamente todo esto. Y vean, yo ahorita voy a poner... Tenía 75 y voy a poner 0.73, por ejemplo. Y le voy a dar en Save y luego en Close. Y ahora ya cambié que la primera pasada va a ser a 0.61, la siguiente a 0.71 y la siguiente a 0.73. En este momento yo ya configure cómo quiero que empiece a trabajar entonces esta máquina. Le voy a dar en Save, le voy a dar en OK y ahí estamos listos para empezar a trabajar. Ok, entonces ahora que ya está esto listo, le vamos a dar clic donde dice Auto Room y entonces lo que es la broca va a empezar a hacer su trabajo. ¡Gracias! 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 Ok, entonces algo que quiero mencionar es ahorita porque yo ya tengo calibrado esto, pero por ejemplo, si nos vamos aquí en Edit y ustedes ven que todavía le pueden bajar un poco más, bueno, lo pueden calibrar acá, pero ojo, no se van a ir ahí. Por ejemplo, si ustedes ven que a esto, por ejemplo, ustedes lo pueden sacar, la placa, ustedes la pueden sacar. Si la sacan y la ven en el microscopio, ¿qué hace falta mucho? Entonces a lo que se tienen que ir es aquí donde dice Setup, ¿ok? Y al darle clic acá, desen cuenta que les aparece un IC. Entonces acá lo que pueden ponerle es sin apagar, sin mover absolutamente nada. Ustedes entonces acá, por ejemplo, le pueden empezar a dar 0.5, un ejemplo, 0.5 a todas las orillas. Yo le voy a dar nada más 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 y lo que hace esto es que de acuerdo a la última configuración y se queda en el último, hagan de cuenta, en el último Layer, en mi caso fue creo que 0.73 y le agrega 0.1, 0.01 y vuelve y come otro poquito más. Entonces poco a poco, aquí al darle Start, se van a dar cuenta que esto va a volver a comenzar y prácticamente empieza desde donde se quedó y lo que hace es que como que le da otra pasada. Entonces lo pudiéramos llevar de poquito y poco a poco lo que necesito es que lo vayan bajando. Pero nunca busquen que quede perfecto porque es imposible. Ok, entonces esta fue una pequeña como parte de lo que es la CNC. Esta fue una parte de la mínima, se pudiera decir, la mínima calibración, la mínima configuración que podemos hacer en una CNC. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al laboratorio, ahí abajo, y vamos a ver en el microscopio qué tanto nos hizo falta para terminar de comer todo lo que es el CPU, pero yo les aconsejo que siempre lo hagamos, lo terminemos con lo que es el cautín y calor. Entonces vamos al laboratorio. Ok, entonces acá está la placa que hicimos ahí arriba con lo que es la CNC. Voy a pasar aquí al microscopio y quiero enseñarle algo. Ahora sí vemos, yo lo que sucede es que se pudiera decir que ya tengo como bastante calibrada mi CNC en este modelo porque ya estuve haciendo unas pruebas hace un tiempo. Sin embargo, todavía se logra ver de que le hace falta como un poquito ahí para poderle quitar, ¿verdad? Un poquito por acá, un poquito por algún lado. Entonces sí se nota que le hace falta un poco. Ahora, este es un consejo que le doy. No trate, si tiene esta CNC o una parecida, de dejarlo 100% así, demasiado, 100% porque es imposible. Yo hice unas pruebas, por ejemplo, ahorita, pues hice esta, pero si pongo otra placa del mismo modelo, muchas veces va a comer un poco menos o va a comer un poco más. Lo que me di cuenta es que algunas placas ya vienen como un poco dobladas. Entonces eso va a estar variando. Entonces nunca busque la perfección. La perfección la hacemos con lo que es el, en este caso, el cautín, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, solo para enseñarle una pequeña demostración acá, es yo lo que haría en este caso, si yo paso a lo que es el microscopio, entonces, número uno, yo cambiaría la aleación. Entonces yo prácticamente lo que haría es aplicarle estaño 138, ¿verdad? Un poco, casi siempre me excedo acá de este estaño, pero solo para hacer esta prueba. Vamos a agregar también lo que es un poco de flux. Ok, y lo que haríamos es cambiar aleación, ¿verdad? De todos los pad, prácticamente algo así, ¿ok? Vamos a hacerlo acá. Trataríamos de cambiar todos los pad. Esto así, 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 así. Perfecto, ok. Todos los pad entonces. Y luego pasaríamos lo que es un poco de malla. Pero antes de pasar malla, podemos colocar nuestra estación a unos 250 grados, más o menos. Y lo que haríamos en este caso, pues ya sería prácticamente quitar toda la resina que quedó pendiente de quitar. Entonces, pues esto ya prácticamente lo haríamos con nuestra estación para que pues esto ya quede bastante limpio, ¿verdad? Entonces vean de que aquí todavía había bastante, vean. Vean de que todavía hay, voy a hacer un poco nada más, solo para el ejemplo. Vean de que todavía hay bastante resina, o sea, esto le hizo falta todavía como, no sé, no sé ni cuánto. Pero sí le hizo falta. Solo vamos a hacer un pedacito acá. Entonces yo siempre trato de dejarlo lo más cerca que pueda. A manera de que no me cueste quitarlo con calor. Acuérdense que esta es una placa de partes, ahí se me quebró una bobina. Solo voy a limpiar un pedacito nada más. Y acuérdense, pues, de tomarse su tiempo. Yo ahorita pues lo estoy haciendo corriendo. Esto debemos de tomarnos nuestro tiempo. Y aquí, pues, pasaría la malla. Esto yo lo he hecho en todos los circuitos, ¿ok? No solo en CPU, sino de repente tenemos que hacer un trasplante de radiofrecuencia. Y pues ya hacemos también de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es un poco de alcohol. Solo para mostrarles. Ahí todavía faltaría un poquito más con la malla. Pero para que nos demos una idea. ¿Ok? Ahí todavía faltaría con la malla. Pero des en cuenta que todavía le hace falta resina. O sea, ahí se logra ver. ¿Verdad? Se logra ver lo que es esta resina, ¿verdad? Esta resina con la placa. O sea, todavía hay una pequeña, una pequeña capita de resina. Entonces, esa resina yo les recomiendo. Cambian aleación. Limpian y empiezan a limpiar despacito tomándose su tiempo. Esto simplemente es una explicación para, pues, entrar en contexto. Entonces, la CNC yo la verdad siempre como que me detenía a comprarla. Una, por el precio. Porque no es una herramienta barata. Y dos, porque no sabía si en realidad me iba a servir. Entonces, desde que la compré, la hemos estado utilizando muchísimo. Pero recordémonos. Esto no es que sea una necesidad demasiado básica en el taller. Yo imagínense que después de 10 años trabajando lo que es reparación a nivel componente. Entonces, compré una CNC. ¿Por qué? Porque necesitan, pues, tener ya un flujo de trabajo para sacarle el provecho a lo que es esta herramienta. De lo contrario, pues, sería una inversión que la tendrían ahí parada. Y de repente pueden invertir en programadoras o en otro tipo de cosas. Recuerden que yo simplemente es siempre mi opinión personal. Espero, pues, poder ayudarles a lo que es una decisión de una CNC. Esta CNC voy a dejar también en Facebook de la persona a la que se la compré. Que son unas personas de... ¿Indonesia? ¿Taiwán? No sé. No me acuerdo bien, bien. Pero, entonces, esto es todo con este mini tutorial de la CNC. Coméntenme aquí abajo si les gustaría otro video un poquito más detallado. Para poder hacer algo mejor, algo, pues, ya con más tiempo. ¿Ok? Cuídense mucho, cracks. Gracias por estar acá. Y nos vemos en un próximo video. Bye.